En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña tu palabra a obedecer. Y tu ley en nuestra vida, ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia y sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz.